hola bienvenidos a mi canal yo soy Katherine Gómez para los que no me conocen y hoy vamos a hacer algo que es súper divertido para los niños en estas navidades como siempre todos los primeros de diciembre ya conocen esta historia de este pequeño duende o elfo que es enviado por santa verdad para todos los hogares de los niños los que siguen esta tradición este van a entender de qué les estoy hablando y podrían hacerlo para sus hijos para sus nietos para sobrinos en fin vamos a comenzar y vamos a hacer al grinch en versión pequeña y va a estar acompañado por supuesto del eco para que este viernes verdad que es primero de diciembre si no estoy mal es la llegada de este muñeco entonces empezamos para hacer el carrito en donde va a ir montado porque lo vamos a montar como en un carrito necesitamos globos rojos de 11 pulgadas o de 9 pulgadas los que tengan y vamos a hacer especie de un apple twist pero en diagonal entonces para eso necesitamos calibrar nuestro globo a 8 pulgadas y así el primero ya yo los tengo distendidos así es que voy a volver a inflar mi globo pero esta vez ya para calibrarlo a 8 y poder hacer mi apple twist cuando vayan a calibrar el de 8 preferiblemente cojan uno de 11 pulgadas entonces anudamos a la punta de esta manera corremos nuestro aire y en diagonal llevo mi globo me va a quedar algo así si lo miro de perfil se ve así y si lo miro de frente así doy giros y anudo con un pedacito de globo del mismo color esto no lo voy a cortar totalmente porque luego me va a servir y ya lo explico para después que calibramos a 8 ahora vamos a calibrar nuestro segundo globo este es de 9 a 7 también anudo la punta porro mi aire y voy a hacer también un apple twist diagonal pero varias veces para asegurar minutos con varias vueltas con un pedacito de globo del mismo color y realizó dos nudos corto pero dejando exceso de globo ya saben por qué luego voy a conectar vamos a proceder a realizar nuestro grinch para realizar el grinch necesitamos globos de 11 pulgadas de color light green y este va a ser la parte de la cabeza la voy a inflar y a desinflar para poder distenderlo y voy a introducir un globo de 5 pulgadas con la ayuda de un palito y le voy a dar tres compasos a este globo de 5 pero antes voy a inflar mi globo de 11 ahora sí introduzco la boquilla en el de 5 pulgadas y doy 3 o pasos 1 2 3 al o la boquilla del de 5 pulgadas a nudo y corto este exceso de globo luego voy a introducir un globo de 9 pulgadas o de 11 si tienen y le voy a dar 6 compas podrían utilizar uno de 5 pero yo no quiero que quede como que tan inspirado entonces 1,2,3,4,5,6 anudo y corto mi exceso de globo ahora saco mi aire con la ayuda de un palito de esta manera y una vez yo tenga esto ya vamos a proceder a realizar su cuerpo el cuerpo ahora necesitamos un globo de 11 vamos a introducir uno de 5 pulgadas también y le voy a dar perdón uno de 11 nuevamente voy a coger dos porque no quiero que se me explote entonces para no forzar como que tanto los compasos el primero que introduje es de 11 o de 9 inflamos para extender y ahora si le voy a dar 6 compasos nuevamente amarro y corto mi exceso de globo y luego introduzco uno de 5 pulgadas y 3 compasos prácticamente es lo mismo pero al revés esta vez este globo va en la parte superior en la otra iba en la parte inferior ahora le voy a dar 3 compasos al de 5 pulgadas y luego porque él va a estar sentadito en el carro entonces no le vamos a hacer piernas solo brazos vamos a sacar el aire voy a tratar de que este nudo no se vea y me quede en la parte de abajo pero miren que prácticamente en la cabeza igual una vez no se va a ver algo así entonces ahora que vamos a hacer yo no voy a hacer conexiones porque los brazos los voy a pasar por la cabeza si ustedes quieren hacer conexiones las pueden hacer entonces esta es mi cabeza y este es mi cuerpo ok en esta parte de aquí ya yo voy a realizar lo que es la carita del grinch y lo que voy a hacer es que por encima de esta división del globo voy a realizar los ojos algo así y la parte interna vendría siendo algo como así no es nada del otro mundo si no quieren pintar y tienen sticker está bien y aquí voy a pintar pues sus cejas que son un poco gruesas y lo mismo hago de este lado creo que así un poquito más larga esta de esta manera y voy a hacer su nariz que es como un óvalo algo ovalado así y aquí tiende como a comerse un poquito la nariz algo así más o menos y la boca pueden hacerla sonriendo o de medio lado ustedes saben que él es como bravo entonces vamos a hacerla sonriendo ok esta vez luego de esto voy a pintar un y 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 uno del otro y 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 ahora con un pedazo de globo 260 yo voy a cubrir esa conexión que hice lo inflo realizo dos burbunas pequeñas y las convierto en pinches y en las conexiones que les dije que dejaran vamos a amarrar verdad mi pinche uno de mis pinches aquí aquí voy a dar varias vueltas para asegurar y esto lo voy a girar alrededor y la otra parte justo donde están mis conexiones vuelvo y hago dos pequeñas burbujas las convierto en pinche y aquí paso otro de mis de mis conectores que dejé ahí aquí aquí lo tengo miren voy a entreganzar y le voy hacia la parte del otro pinche ahí aseguro y y verificó cuál es mi parte adelante que es esta y vuelvo y paso un segundo mira este medio justo para la medida una segunda vuelta aquí y esto es como para tapar la mecánica en donde estábamos haciendo nuestra conexión me va a quedar algo más bien ahorita vamos a estabilizar este cuello este cuello lo vamos a estabilizar inflando dos globitos 160 este globo que utilice de 160 lo voy a inflar dejando algunos cinco dedos sin inflar más o menos así y también voy a inflar un 160 de color blanco y esta va a ser como la bufanda voy a anudar aquí en esta parte voy a empezar haciendo burbujas dos burbujas dos burbujas de cada globo en el rojo y en el blanco los tiros hacia el mismo lado y voy a girar y este procedimiento lo voy a repetir hasta llegar que me cubra el cuello ok el cuello de mi muñeco porque esto es lo que va a dar la estabilidad voy a hacer dos burbujas dos burbujas dos burbujas dos burbujas en cada globo en cada globo pueden utilizar el color para la bufanda que ustedes deseen pero el siempre de rojo y blanco luego el giro y 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 voy a medir y creo que aquí ya está bien conecto estoy haciendo un nudo con las terminaciones que me quedaron y y y si ustedes quieren continuar lo que estaban haciendo lo pueden hacer y aquí ya mi cabeza la tengo estabilizada y lo que voy a hacer es que voy a hacer lo mismo y voy girando dos burbujas los giros hacia el mismo lado siempre y voy a hacer esto entrelazo y continúo hasta que yo vea que tenga un tamaño suficientemente largo y que lo dejamos ahí si no si no quieren seguir teniendo las pueden dejar así larguitas no tan largas pero sin tejer simplemente lisas y 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 listo yo lo voy a dejar así ahora vamos a hacer los brazos se recuerdan que les dije que el brazo no lo íbamos a hacer con conexiones entonces yo lo que voy a hacer es que voy a dar un paso un paso dos compasos perdón con un globo 260 podemos hacer los dos brazos aquí damos dos compasos a nudo y voy a medir que no quiero que sea como tan largo yo creo que así está bien él es un poco de brazos largos y aquí en esta parte a nudo y nos vienen quedando dos puntitas porque vamos a conectar brazos doblamos aquí para dar esta forma y 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 con un pedacito de globo 160 vamos a hacer nuestra mano y la mano lleva sin estimar cuatro compasos un dos tres cuatro y 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 aquí vamos a poner una pequeña burbuja que va a tener el mensaje de la llegada de este duende a la casa recuerden que lo que estamos haciendo es para la llegada del duende y y y y y las llantas yo tengo varias hechas ya vamos a hacer la demostración con uno de un globo de nueve pulgadas 11 o de 11 y y y y este lo vamos a calibrar a son llantas si no estoy mal es a 6 y a 6 inch y 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 me fui y hasta el fondo del globo y salí del otro lado con un pedacito de color negro acabamos y luego cortamos los excesos una vez yo tenga esto voy a proceder a pegar mis manos perdón mis llantas que las voy a pegar también con estos tres no tiene nada entonces lo voy a dividir porque es grande citó y aquí me sirve para dos llantas y este grupo también en la parte donde están los amarres es que yo voy a colocar este no hay abajo sino más o menos como a esta altura para poderle darle una estabilidad a nuestro carrito parte interna donde está el amarro y ahora sí vamos a pegarse los datos para luego ir al carrito y ponerlos interno interno ahora despego y ubico mi carro de frente hacia mí y ahí más o menos ya yo voy a saber a qué altura pegarlos como pueden pegarlos juntos pueden pegar por separado en uno primero y ahora procedo a pegar los posteriores que van en la parte de atrás y aquí y aquí bien se queda nuestro carro ya tiene estabilidad entonces miren y las lucecitas de este miren que nos falta la parte superior del grinch Las lucecitas de este carro pueden hacer Voy a coger un 260 Y voy a inflarlo Apenita, o sea va a ser como una mini burbuja De dos dedos Más o menos Dos deditos bien pegaditos Voy a anudar Y esto lo voy a llevar También como un apple twist Creo que se le llama tulip twist Y hacemos esto Doy varias vueltas y aquí lo aseguro Si ustedes quieren como hacer un nudo Porque algunas veces esto se suelta Lo pueden hacer Corto Y aquí me quedo Voy a hacer mi segundo Dos deditos bien pegaditos en la medida Hago un minutito Y voy hacia el otro extremo Así Y doy varios tiros Así asegurando Voy a anudar para asegurarlo Si quieren Si no lo es necesario Ustedes lo sueltan y ahí queda Y ahora con dachas Pegamos las lucecitas Voy a ponerlo de frente Para cuadrarlo Así Entonces Ya que tenemos esta parte Vamos a hacer la parte Del cabello De él Que voy a utilizar Un globo Lo vamos a poner por aquí Y voy a utilizar Un globo de 11 pulgadas Entonces Voy a hacer lo siguiente Voy a hacer como Minitiras Así Una vez yo rompa aquí Voy a tratar de romperlo Con una tijerita pequeña Es más fácil Esta es muy grande No encuentro mis tijeritas Y Hasta aquí Hasta el cuello del globo Y voy a hacer Si ustedes tienen otra idea Para el cabello La pueden hacer A mi se me ocurrió esta Y voy a hacer como tiras Entonces Una vez yo tenga esto Lo voy a rellenar Con algodón Voy a coger Y lo voy a introducir Como para darle Un poquito de estabilidad A esa parte Voy a ver Si dos Es suficiente Miren que queda Como algo así Parece una palmera Y en esta parte de abajo Vamos a pegar Con dachos Así Como esto no pesa Esto va a quedar Ahí pegadito Si quieren ponerle silicón Pueden hacerlo Me viene quedando algo así Miren que él no se mueve Si no les pega Ya saben Utilicen silicona Pero ya está listo Si le quieren hacer Un gorrito También lo pueden hacer Porque lleva como un gorrito A veces Y listo Entonces Ahora vamos a hacer Nuestra burbuja La burbuja que vamos a utilizar ¿Verdad? No puede ser tan grande Porque después Se va a ver algo Desproporcionado Entonces Estas Si no estoy mal Son de 24 Pero yo no la voy a inflar Ese tamaño Algo así Más o menos Algo que se vea Proporcionado Yo lo voy a rellenar Con un poquito De De Como de De nieve Con la ayuda De un embudo Esta nievecita Yo la conseguí En la tienda Del dólar Hay nieve Y hay como una brillantina Algo así Entonces voy a echarle Lo suficiente Que ustedes vean Que es Que se ve Bien su globo Pueden pintar Su globo O lo que ustedes Quieran hacerle Al globito Y ahora si voy a echar Como esto Que está por aquí Que parece Como que nieve Pero no es nieve O si Es nieve Dice ahí Entonces voy a colocar Un poquito También Es diferente De ese reino Vámonos así Vámonos así Creo que aquí está bien Esto es Un buen tamaño Para él Y ups Hago en el cuello Para poder anular Listo Una vez Tengamos esto Procedemos A pegar Nuestro mensaje Yo ya tengo Uno aquí Que lo hice Con mi máquina Entonces Despego Con mucho cuidado Aquí lo que dice Surprise I'm back Entonces Ahora si Vamos a pegar Esto Con mi muñeco En la manito Voy a colocar Yo aquí Este cuello De globo Si ustedes quieren Lo amarran En la mano Yo no voy a amarrar Yo voy a cortar aquí Y voy a pegar Unos scrubs Y lo voy a pegar Con la cabeza Del Grinch La mitad Con la cabeza Y en la mano En la mano Lo pego De esta manera Aquí Y en la cabecita De Justo aquí Aquí Yo creo que sería Un buen lugar Y voy a pegar Mi burbuja Ahora Que me quede De frente Ya saben Un mensaje Aquí Y ahí lo tengo Y aquí Ups Esto A veces Se pone Rebelde Y no quiere pegar Y aquí Y mi muñeco Lo voy a colocar Vamos a sacarlo De la caja Y lo voy a sentar En la parte De enfrente Aquí Tengo varios Tengo a la nena Tengo al nene Y un baby De mi hija Y esto Y esto va a ser Sorpresa Para ellos Ellos Todos los años Anhelan esto Entonces A él Lo voy a amarrar En esta parte De aquí Le voy a meter Las manitos Por aquí En los orificios Esto Para que no se caiga Le pueden pegar Dashes Lo voy a poner De frente Hacia mi boca Si no puedo Aquí Lo siento Está la nena Yo la voy a colocar Y a ella Como no sé Por ahí Enganchada Pero la idea Es esta Entonces Aquí tienen Algo Original Super chévere Para ese día Espero que les haya gustado Comenten Den like Compartan Y espero ver Sus Grinch Por ahí Y me cuentan Cómo les va Bye Nos vemos En un próximo video